Pues bien amigos, aquí os presento el modelo de armónica de Seidel Big Six... ...una armónica atractiva con excelentes calidades y un sonido profesional... ...como vamos a poder comprobar, viene empaquetada en una lata... ...y viene acompañada de una cinta ideal para llevarla colgada del cuello... ...así seguro que no la perderemos... ...esta lata nos va a venir genial para jugar con ella... ...vamos a conseguir hacer el efecto guagua y el eco de una manera muy característica... ...un sonido que no podremos conseguir simplemente con nuestras manos o tocando al aire... ...al final de este vídeo os haré una pequeña demostración para que lo podáis escuchar... ...si no te apetece llevar la cinta se quita muy fácilmente haciendo clic en la piecita que veis... ...y ya la tienes en tu mano... ...e incluso si prefieres no tener ni tan siquiera ese hilito colgando se quita muy fácilmente... ...deshaciendo ese pequeño nudo que tiene un lateral... ...podemos decir que la Big Six es la hermana pequeña de la Seidel 1847... ...ya que comparten un montón de materiales... ...las lengüetas, las placas y los tornillos son en acero inoxidable... ...el peine es de madera de arce alemán con triple sellado... ...por lo que ni se comba ni filtra saliva... ...por cierto por su tamaño es ideal para niños... ...como se puede apreciar la parte trasera de esta armónica es exactamente igual que la 1847... ...con sus placas abiertas podremos hacer un sonido más redondo con nuestros guaguas... ...por este otro lado podemos apreciar que tiene 6 celdas... ...que equivalen a 12 tonos lo que hace que sea ideal para tocar en segunda posición... ...tanto la distancia entre celdas como el tamaño de las mismas... ...es exactamente igual que las de cualquier armónica diatónica de la marca... ...venga voy a tocarla para que escuchéis como suena... ...la la 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 la... ...la la 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 la...